El alcalde municipal emite el decreto 029. El día 18 de marzo del año en curso, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció y aseguró que los alcaldes y gobernadores deben consultar las medidas preventivas que tomarán para asegurarle a la ciudadanía evitar un contagio de coronavirus. Dicho esto, en todo el territorio colombiano quedaron suspendidos los toques de queda, pero el alcalde municipal, Samir Casadiegos, no está dispuesto a cumplir esta medida. Bueno, primero decirle a todos los socañeros que las decisiones que tomo como alcalde municipal es pensando en la salud pública, en el bienestar de todos los ciudadanos. Ayer generó un poco de confusión el decreto que se emite desde la presidencia de la República, pero hoy quiero reiterarles que el decreto 029 que se emitió por la administración municipal sigue vigente en todos sus artículos. Sigue el toque de queda general a partir de las siete y media de la noche a cuatro de la mañana. Sigue el toque de queda especial para los menores de 18 años y adultos mayores de 70 años las 24 horas del día. Sigue la prohibición del parrillero para motocicletas, cuatrimotos y vehículos similares. Sigue el cierre de establecimientos privados y públicos donde se practiquen actividades deportivas tales como canchas sintéticas, gimnasios, coliseos y similares. El decreto 029 emitido por la alcaldía municipal sigue vigente. Asimismo se refirió a la restricción que existe para los adultos mayores de 70 años del municipio. Hay que sopesar derechos fundamentales y uno entiende y me solidarizo con los comerciantes, con aquellas personas que viven del día a día, pero primero prima la salud, prima la vida y por eso es que estamos tomando estas decisiones que no lo vean como restrictivos, sino que son decisiones para prevenir que se nos propague el COVID-19 en la ciudad de Ocaña. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, sabemos o como alcaldía municipal entendemos la necesidad y también la cantidad de informales que hay en la ciudad y viven del día a día, pero como primera autoridad de los ocañeros debe prevalecer la salud pública y la vida de los ciudadanos. Aunque esta decisión podría traer consigo represalias, el mandatario municipal aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias que traiga consigo esta acción. Para mí prima la salud de los ocañeros, para eso me eligieron, para cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos. Estamos en una situación muy difícil, es crítica, las decisiones que se toman es cuidando la salud pública y obviamente que todas las decisiones que tome, tengo toda la responsabilidad también para asumir las consecuencias que me puedan traer.